A pesar que el pasado 31 de julio del año en curso, en sesión ordinaria de Cabildo, se aprobó el uso obligatorio de cubrebocas en el municipio de San Luis Potosí como medida de prevención, lo anterior respondiendo a la gravedad de la epidemia del SARS-CoV-2, que va en aumento en la entidad potosina, la cual continuará en semáforo rojo. De ahí la importancia de usar el cubrebocas como un elemento primordial para mitigar el riesgo de contagio. Sin embargo, lamentablemente la ciudadanía potosina hace caso omiso de todos los llamados de prevención en el tema, tanto de las autoridades de la Secretaría de Salud como del Ayuntamiento Capitalino, sobre el uso del cubrebocas y medidas sanitarias. Este domingo se realizó un recorrido por el tradicional tianguis de las vías. Se observó que la mayoría de la gente que acude al lugar no usa el cubrebocas, ni los que atienden los puestos, ni niños ni adultos, y tampoco respetan la sana distancia. Muy pocos ciudadanos y tianguistas portaban el cubrebocas. En el sitio no se observó ningún recipiente para que la población que asiste a ese lugar se sanitizara con gel antibacterial. Finalmente, tampoco se observó alguna autoridad quisiera respetar la reciente aprobación de Cabildo del uso obligatorio del cubrebocas. Noticieros Canal 7